Hola a todos desde la calurosa Barcelona, no sé dónde estáis vosotros, cómo está el clima, pero... Madre mía, yo por lo menos tengo ganas de que se acabe el verano Bienvenidos a todos, creadores, creativos, creadoras y creativas Buenas tardes, o buenos días, bienvenidos al tema de hoy Castellón, nos asamos, sí, 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 vamos a tener que encargar Mira, me tendré que dejar el abanico a mano Buenas tardes y buenos días, buenos aires, ahí debo estar más fresquito, espero Sí, sí, lo maravilloso del mundo, cómo cambia norte y sur Bienvenidos a todos Lo curioso es que, aún desde donde estemos trabajando, el clima que estemos viviendo ahora, en la estación que estemos No sé si sabéis que la escuela cumple 8 años en octubre Hola, hola Francia Pues os puedo asegurar que era algo que ya me imaginaba, ¿eh? Pero es que ahora es alucinante ver cómo estamos hechos casi cortados por el mismo patrón Da igual la nacionalidad, lo que os decía, la época, del pasado, del presente, la edad que tengamos Es como, si estuvierais conmigo todos los días, veréis que decimos eso, las mismas frases Tenemos las mismas ilusiones, los mismos miedos Las mismas habilidades, los mismos retos Pero igualito, es alucinante, ¿eh? Entonces, pues, lo bueno que tiene Internet y las redes sociales y todo este metaverso y mundos paralelos Es que ahí, pues eso, nos hemos encontrado Y empezamos a encontrar ayudas, soluciones, respuestas A esas cosas que, pues eso, que nos van poniendo como frenos A desarrollarnos como personas y como profesionales Entonces, bienvenidos a todos Vamos a... me voy a esperar nada, un pelín más Y nos ponemos con el tema de hoy, ¿no? Que hemos vuelto los directos Yo ya vengo de vacaciones, con las pilas cargaditas Para empezar el nuevo curso Agradezco tu sabiduría, me has ayudado con tus cursos de Domestika Mil gracias Y yo súper feliz de que os sirvan Gracias por vuestras palabras, que me ayudan muchísimo A seguir los comentarios, a mejorar, a añadir cosas De hecho, el tema que trataremos hoy, cuando trabajar gratis Pues muchas cosas son respuestas Tengo aquí mi chuleta Que es como siempre en cada sesión Intento explicaros mil cosas Y a ver lo que nos da de tiempo Para empezar, y mientras se va uniendo todo el mundo Buenos días y buenas tardes Una, recordad que esto se queda grabado O sea, cuando se acabe de aquí a una hora Se queda aquí Y cuando queráis, lo necesitéis Lo chequeáis A veces Yo tengo TDA Y tu curso de Domestika De manejo del tiempo me sirve muchísimo Ay, qué ilusión Me encanta De hecho, he dicho TDA Y iba a decir en voz alta Trastorno del déficit de la atención y preactividad Pero me he frenado Porque yo le quitaría lo de trastorno Hay muchísimos creativos Que sufren de esta condición Prefiero decir condición Y en algunos casos Precisamente es un superpoder Entonces muchas veces Es saber cómo manejar ese superpoder Siempre explico No me quiero desviar mucho Ya lo dejaremos para otro día Además de creativo Qué más soy Porque soy más cosas Entonces según cómo soy Y me conozco bien Pues convierto algo que parecía Un defecto en una virtud Y eso se puede hacer Pues eso Conociéndose y teniendo Las herramientas adecuadas Así que Mil gracias por decírmelo Que Que te ha ido bien En la herramienta Mira Ves lo que os decía Otro tema que vamos a Que me lo guardo Para hablar de ello Y para entrar Pues eso Con mucho detalle Vale Hoy nos ponemos con el tema de hoy Y ya La semana que viene Seguimos Si os digo la palabra gratis ¿Qué os provoca? Eso es lo que deberían hacer En los colegios Potenciar lo que tenemos Si no sabemos manejar Una atención Mirad Ayer creo Se cumplió el aniversario Del día que nos dejó Ken Robinson Una persona Una persona que se puede decir Literalmente Que ha dado la vida Por la creatividad Os invito Si no lo habéis visto ya A ver su charla TED La escuela Las escuelas matan la creatividad Que es Creo que a día de hoy Sigue siendo la más vista Y desde aquí Le brindó Un super homenaje Y entonces Este hombre Contribuyó mucho A Algo que yo también Estoy trabajando Lo más que puedo A cambiar radicalmente El sistema educativo Actual En todo el mundo Y sobre todo Pues eso Que la educación Sea más Un trabajo Que nos ayude De manera personalizada Cada uno de nosotros Porque somos todos Diferentes Y esa es una de las cosas Que pues eso Poco a poco Espero que Se vaya mejorando Vamos a ello Perdonadme un segundo Esto es un directo Voy a coger literalmente Un abanico Y eso que tengo El aire acondicionado Aquí Marca española Os decía La palabra gratis Que os provoca Como si os pone El cuerpo O sea Si se os encoge O si no os provoca Nada Si os provoca Rechazo Si os provoca Enfado Si tenéis Una buena experiencia Con la palabra gratis De haber hecho Algo gratis Y que luego Ya ha tenido Buenos resultados O todo lo contrario Que tenéis la sensación De que os han tomado Mucho el pelo Estoy hablando Sobre todo Hoy En clave negocio De vez en cuando Iré intercalando Contenidos Que sean más Específicos Para profesionales Que trabajan Por cuenta ajena Pero en principio Casi todos los contenidos De la escuela Son para Pues esto Emprendedores Pequeños negocios Y no me gusta nada Utilizar la palabra Freelance Pero Por si os resuena Y la que menos Me gusta utilizar Es la palabra Autónomo Porque eso Es una forma Legal Y no es Un tipo De trabajo A ver Por aquí La palabra Gratis Que tal Me espero Un poquillo Que a veces Va como Con delay Con retraso Muy buenas Buenas tardes Os recomiendo Muchísimo Aquí veis Que pone Finanzas Para Negocios Ane Díaz Sobre Temas Muy relacionados Con lo de hoy Lo de Eso Gratis Dinero Valor Precio Finanzas Para aprender De manera Supervisual Contenidos Relacionados Con todas Estas cosas Que estamos Contando Y que está A punto De Lanzar Su primer Libro Seguro que Nunca habréis visto Las finanzas Como las explica Ella Aquí nos dicen Prefiero regalar Gratis Que cobrar Poco Gran frase Regalar Gratis Que cobrar Poco Muy buenas Buenas tardes Isabel Alguna Bienvenidos A los que acabáis De llegar Os recuerdo Que esto Se queda Grabado Aquí Luego Lo podéis Ver Cuando Lo necesitéis Alguna cosa Más Que os Provoque La palabra Gratis Hola Hola Si nos da Tiempo Tendremos Que ponerle Fecha Y hacer Uno Juntas Creo que voy a empezar Yo Que estáis Un poquillo Tímidos La palabra Gratis De hecho Cuando Tuve que Decir El título Con la ayuda De Patricia Era Decir Si ponerle Título De cuando Trabajar Gratis O Si hay que Trabajar Gratis En que Casos Si Deberíamos Como Luchar Para nunca Trabajar Gratis Entonces Es como Que es Algo Que se Van Repitiendo Y que Y siempre Siempre Aparece Dice Aquí Uff Uff Me resuena Mucho Hice tantas Cosas gratis Y ya no Quiero Más Esto es lo Que suele Pasar Bastante Sobre todo Cuando Empezamos Cuando Empezamos A alguien Supongo Que también Le va a Resonar El síndrome Del impostor Que es algo Que en otros Directos Si queréis Repasarlos Aquí En la En la Escuela Encontraréis Que hablemos Sobre ese Tema Cuando No estás Muy seguro De lo que Haces Y no te Parece que Tiene valor O que En tu Entorno Sobre todo Más cercano No lo Valora Tienes No te Atreve Precisamente Como no le das Valor Pues eso No le pones Precio O te cuesta Muchísimo Ponerle precio Y lo que Más te cuesta Sobre todo Es venderlo Algo Curioso Y que Me he ido Contrando También De manera Recurrente En estos Años Es que Cuando Hacemos un Intercambio Sobre todo Con otros Creativos No nos cuesta Tanto Intercambiar Lo que Hacemos Y entonces Ahí incluso Le podemos Poner valor Y disfrutar Ese momento Es sobre todo Y por eso Recomendaba El El perfil De De Anne Es sobre todo Cuando Entre medio Aparece Eso El concepto De dinero Entonces Ya Una palabra Que ha salido Es Si me siento Seguro O no De mi trabajo Y Si le doy Valor O no Entonces Cuando hablamos De gratis Casi siempre Lo estamos Asociando A Que no Estamos Cobrando O intercambiando Nuestro trabajo Por dinero Cuando Es un intercambio Que Luego lo comentaremos No nos cuesta Tanto Ese Cuestión De gratis Entonces Según lo ponemos En contexto La misma palabra Como todas las palabras Cambian mucho Vamos a ver Que pone aquí A veces Cuando das gratis No valoran Tu trabajo Exacto Ahora lo vamos a ver No sabes Cuantas fotos He hecho gratis Por pensar Que no era Para tanto Lo que yo hacía Exactamente Entonces Una de las Como dice Uno de los profesores Del máster De la escuela Dice Esta es una frase Para camiseta O para tatuaje O para tatuaje Que es Darse valor O sea Empezar por el concepto De Si Para que vale Mi trabajo Y esto es algo Que Nos cuesta muchísimo Todavía A día de hoy En este sentido También os emplazo A que busquéis Aquí En los directos De la escuela Un directo Que hice Que fue muy especial Cuando llegó El COVID Y muchos creativos Me dijeron De Mónica Voy a cerrar O lo voy a dejar Porque Mi trabajo No es vital Para la supervivencia Del ser humano Entonces Hay otras prioridades Y El tema Que sea De diseño Artístico Artesano Todas esas cosas Es como Para las personas Es algo secundario O incluso Más allá Entonces Os invito mucho A que veáis ese vídeo Porque tendréis Si os faltan todavía Argumentos Para ver que vuestro trabajo Es vital De necesidad Para los seres humanos Y para el planeta Pues ahí tendréis Algunos argumentos De hecho Yo siempre digo Que si ahora Todos los creadores Y creativos Del mundo Los artísticos Dejaran de trabajar Y aquí me paro un momento El mundo Se pararía No hubiéramos evolucionado Ni hubiera habido progreso Entonces Si sentís que vuestro trabajo No No está valorado Primero tenéis que tenerlo Vosotros claros Para poderlo comunicar Y sobre todo A la persona Que lo va a entender Y lo va Eso A valorar Esa es la primera premisa ¿Vale? Otra frase Para Camiseta O tatuaje Chema Carrasco Estoy usando Tu Tu gran Herramienta Vale Esa es una de las primeras premisas Voy viendo por aquí Bienvenidos a todos Voy a ir saltando de temas Siempre relacionados con lo mismo Para intentar incorporar siempre Lo que me digáis vosotros Que para eso Esto es un directo Y la idea es que yo esté a vuestro servicio En lo más que pueda Si no pues eso Sería un vídeo grabado Y ya está Vale Tengo aquí mi primer post-it Que no lo vais a ver Yo os lo digo En voz alta Que dice No existe gratis Ni gratis De mí hacia afuera Ni de fuera Hacia mí Porque a veces Algo que es muy habitual Es que Nos olvidemos Cuando empezamos a Trabajar por cuenta propia Y tener negocio Nos olvidamos Que a la vez Seguimos siendo Nosotros clientes De otras cosas Pero como a esas cosas Si las valoramos más Lo que decimos Yo no me doy valor Y entonces No pido que los otros Se lo den O sobre todo Paguen por ello Pues eso Se nos olvida Que nosotros a la vez Somos clientes Y Por la mayoría de cosas Si que Pagamos un dinero O invertimos un dinero O intercambiamos un dinero Es cuando Es en nuestra dirección Que No se da eso O nosotros Lo dejamos que pase Dicen aquí La gente está dispuesta A pagar por algo Fabricado en serie Y sin embargo Les cuesta valorar Algo hecho a mano El concepto de valor Va a seguir saliendo Ya ha salido Y va a seguir saliendo Y Y también Lo que decimos De Es que la gente No lo valora La gente A mi me encanta La palabra Es como Yo no creo en la gente Pero si creo en las personas Esto es mi caso Pues cuando decimos La gente También tenemos que tener cuidado Porque estamos Otra vez Estamos generalizando Y Tenemos Y tendemos a pensar Que nuestro trabajo Le tiene que gustar A todo el mundo En lugar de que A lo mejor Si habéis hecho bien Vuestro modelo de negocio Pues a lo mejor En algunos casos Solo que tengáis Dos clientes al mes Y no exagero Según que Tipo de negocio Sería suficiente Pues Con dos clientes al mes Tu modelo Y según que modelo de negocio Tengas Pues podría ser Totalmente rentable E incluso Más que algunos Que tienen muchos clientes Entonces Si digo Dos clientes al mes Y lo multiplico Por doce meses Pues no me salen Muchas personas Y en cambio Siempre estoy hablando Del concepto de gente Entonces Cuando hablo de Darme valor Y que La otra El intermediario La otra persona Lo valore Tengo que elegir Muy bien primero A mi interlocutor O sea Primero me tengo que valorar Yo Después tengo que aprender A comunicar bien Lo que hago Desde esa creencia Y desde esa seguridad Y luego ver Cuál es el interlocutor Que va a entenderlo Y cuando se da Ese entendimiento Que es Que entiende perfectamente Ese valor Esa calidad Eso que le va Eso que va a aportar A su vida Cómo se la va a cambiar Cómo se la va a mejorar O qué problema O qué problema Le va a solucionar Entonces La cuestión del dinero Es algo En muchos casos Os sorprendería Secundario Incluso casi O sea No sé Que sea Una cantidad Que se salga Mucho De su presupuesto Pues Ese tema Que a nosotros Nos parece Que es que Es un elefante rosa Que está llenando La sala Y que Ahí se va a romper Todo el hechizo Pues No es tan así Me dicen aquí Oye Moniquita Si ese cliente No valora la solución Es buscar otros ¿Verdad? Exactamente Eso es lo que Este es el objetivo De lo que estaba diciendo Ahora mismo ¿Vale? Primero se tiene que dar eso Y cuando se da eso Y aparece la palabra gratis Y ahora voy intentando Hilar lo que os decía Según me habláis Y lo que quería compartiros aquí Pues cuando se da Ese entendimiento Y ese reconocimiento De esa calidad De esos valores De esas habilidades De ese tipo de servicio Y los dos Tienen lo que quieren O sea Yo hago mi trabajo Y lo disfruto Y en unas condiciones en concreto Y la otra persona Pues valora Más o menos lo mismo No tiene por qué ser Esto es como Siempre pongo El ejemplo De las aplicaciones De relaciones de pareja Tinder Meeting Y compañía No sé cuál está ahora de moda Pero al final En esas aplicaciones Tú muestras una cosa Y Hay un match Cuando algo te resuena Cuando te identificas con algo Y cuando hay ese match Empezamos a hablar Y Cuando hay muchas cosas en común Igual que con una relación Pues la cosa avanza Y crece Entonces Eso es lo primordial Y luego Una vez Trabajé con Una asesora financiera Que fue una de las Personas que más Mi primer punto de inflexión A nivel financiero Fue con Renata Muitiño Y Renata me dijo Una frase Que no lo olvidaré En mi vida Y que fue Lo que os digo Un antes y un después En este tema Del gratis Que era Hasta las marcas de lujo Dan una muestra Gratis Porque a veces Me gusta llamarlo Cliente ideal Y Te acabas de perder Esa oportunidad Por todo eso Que llevas acumulado Entonces Esto De Hasta las marcas de lujo Nos dan una muestra Gratis Pues en algún caso En algunos casos Y ahora os voy a poner Algunos ejemplos Es como que nos cuesta Pensar Que es lo que podríamos Dar gratis Por ejemplo En el caso De la artesanía Yo que Yo que Cuando hacía cosas De artesanía Pues hacía cosas a mano Pues no era cuestión De hacer Por ejemplo Un producto De Que me tuviera Poco coste Porque El precio Hora De un trabajo Hecho a mano Nunca puede ser bajo Pero Por ejemplo Se podría hacer Una fotografía Con un acabado Hiperrealista Que casi se puede Podría tocar De ese bordado Por ejemplo Y Regalarlo En formato postal Ese sería Por ejemplo Una de las cosas Y Esa persona Ese posible cliente Pues por ejemplo Tendría Una muestra De lo que podría acabar Teniendo De manera Pues eso Real Luego os pongo Más ejemplos Que no me quiero Desviar Mucho Mucho Vale Relacionado Con esto De la muestra A más Cuando ya he hecho Esta conexión Primera Que os decía De Que hay ese Entendimiento A más Precio De un producto O un servicio Más tiempo Tarda Una persona Cualquier persona Nosotros también En tomar una decisión De compra Y a veces Cuando acumulamos Todo esto Que os digo Y sobre todo Cuando estamos empezando El negocio Y si tenemos Necesidad O prisa Por tener dinero Porque no hemos hecho Una buena planificación Porque no tenemos Un cojín financiero Porque hemos tenido Un imprevisto Y nos hemos quedado Números rojos O sea Cuando pasa eso Pues tenemos Más prisa Porque ese cliente Nos compre Y como nos han educado En ese sistema educativo Que está Totalmente caduco En que si hago las cosas Muy bien Va a haber una recompensa Y que si hago Un trabajo de 10 Que eso es algo Que casi nos mata Porque solemos ser Muy perfeccionistas Cuando hago un trabajo De 10 Debería reconocerlo Todo el mundo Y que se vendiera solo Pues todas esas Falsas creencias Que tenemos ahí Que hemos ido acumulando Y que nos siguen enseñando Así desde la escuela Nos da la sensación Pues eso De que hemos hecho algo mal De que tenemos que mejorarlo De que todavía No es suficientemente perfecto En lugar de ver Algunas de las cosas Que estamos comentando hoy De ver que Si esa persona Su barrera psicológica Del precio Vamos a poner que son Yo que sé 600 euros Y vosotros tenéis un servicio Que cuesta 800 euros Esto ponerlo a escala En la moneda De vuestro país 800 euros 1000 euros 1500 euros Pues Esa persona Y nosotros Va a necesitar tiempo Para Tener la confianza suficiente De que Cuando haga Ese esfuerzo económico Porque nosotros Algo que nos suele pasar También Es que no nos ponemos Mucho en la piel Del otro Tenemos tantas A veces Tantas inseguridades Y tantos miedos Y tantas falsas creencias Que Damos por sentado Enseguida Que esa persona Pues eso No lo valora No lo quiere Es muy crítico No digo que siempre pase Pero Pasa bastante De manera muy habitual Y yo lo he vivido así Vale Pues entonces Si no se ha generado Esa confianza Es más difícil Que Llega ese momento Del intercambio de dinero Ha habido la comunicación Se ha apreciado El valor y la calidad Pero la otra persona Necesita Tiempo Y por eso Yo me tengo que organizar Muy bien Mi negocio Y mi trabajo Para darle tiempo A mis clientes Entonces Según que decisión de compra Va a ser inmediata Y otras Van a tardar días Semanas Incluso meses Según Qué tipo de negocio tengáis Pueden tardar Entre seis meses Desde que hay el contacto Hay las preguntas Hay Una muestra Por ejemplo A un precio Por ejemplo Más bajo Luego hay como una negociación Pues todo eso Y cuando no tenemos eso Formación de negocios O no sabemos Cómo van las ventas Cómo va un proceso de ventas En el camino Si no tenemos esa seguridad Todo el rato Vamos pensando Si lo estaría haciendo bien En lugar de saber Que estamos dentro De un proceso Natural Y muy habitual Voy a leer un poquito Por aquí Antes de seguir Entonces algo gratis Es un gancho Sin llegar a regalar Tu trabajo Gancho Uy Vamos Me lo voy a anotar aquí La palabra La palabra gancho Y la palabra Lead Magnet Palabras Muy de Marketing De Marketing Yo diría Ya casi De la vieja escuela Y de La palabra Marketing Y la palabra Publicidad Tienen Parece que tienen Asociadas Malas prácticas Y eso Es las personas Lo que hacen Una mala práctica No La herramienta En sí Entonces Por eso Últimamente Se le está pegando Poniendo al lado La palabra Marketing ético Marketing con valores Para ver que Las herramientas Igual que un cuchillo Lo puedes usar Para matar O para cocinar Pues las herramientas De marketing Igual Entonces La palabra Gancho O en inglés La palabra Lead Magnet Que es Un imán Para posibles compradores Yo No Las comparto Nada Entonces Cuando Intentamos Generar Esa relación De confianza De que puedo Confiar en tu trabajo Puedo confiar En que me lo vas a entregar En el tiempo Que me has dicho Puedo confiar En que Vas a cumplir Las reglas De la devolución Puedo confiar En que No se me va a romper Voy a confiar En que La promesa Que me has hecho De Cómo va a cambiar Mi vida O En qué me la voy a hacer mejor O qué me va a solucionar Se va a cumplir Pues Eso Más que un gancho Para mí Es una prueba De De Confianza Y entonces Pues eso Lo puedo probar Lo puedo ver Me puedo acostumbrar Y luego Tomo Esa decisión Final Y desde ahí Pues Mira Mira Os pongo un ejemplo Decidme Por Dios Que va a quedar grabado Que me he enganchado Tal vez Si Siempre se quedan grabados Intento estar Atenta a la hora Eh Mirad Aquí dice otra persona El tiempo es muy importante Vale Esto lo tengo apuntado Espero que me dé tiempo Porque a veces Estamos Dando gratis Nuestro tiempo Y muchas veces Lo hacemos Nosotros Sin que nadie Nos lo pida Vale Seguimos Que me pierdo Vale Estábamos hablando De la confianza Mirad Os pongo Dos ejemplos Que Para mí También fueron Fueron Como un Zasca De Aquello De que Pues eso Lees Muchos libros De negocios Y luego La vida El día a día Tiene ejemplos A pie de calle Que Vamos Más Más sencillo Y más impactante Es imposible Ejemplo Tú acabas de conocer A alguien Imagínate que esta tarde Noche O mañana Pues eso En una cafetería Conoces a alguien O incluso Un amigo Te presenta a alguien Y de repente Te dice ¿Me dejas las llaves De tu coche? ¿Me dejas las llaves De tu casa? Si es un desconocido Todos los que estamos aquí Diríamos que no Bueno A lo mejor Hay alguien muy atrevido Y si te lo presenta Alguien Que es Un conocido tuyo Bueno Pues te lo piensas Porque dices Bueno Como conozco a esta persona Que me da confianza Pues Supongo que Si son amigos Pues también Será de confianza Vale Pues ahí ya tenemos Lo que sería casi Una reseña O un testimonio De que Como bien es recomendado Por otro Pues me confío más Y Y el último caso Que sería Alguien de toda tu confianza Y que tenéis Criterios similares Volvemos a lo mismo Del concepto de valor O sea Yo valoro unas cosas Tengo un amigo O amiga Que valora las mismas cosas Y te presenta A un tercero Y me dice Que es Muy parecido a nosotros Pues cuando esa persona Me pida las llaves De la casa O del coche Pues me voy a valorar Con más tiempo Y mimo Si se las dejo E incluso Se las dejaré Pues lo mismo pasa Con nuestro trabajo Y entonces Cuando empezamos Pues creemos Que si a la primera De cambio No nos dicen Que sí Que nos compran Pues Eso Según la seguridad Que tengáis En vosotros mismos Pensaréis Que tenéis Que cambiar Vuestro producto O servicio En lugar De pensar Pues eso Efectivamente Que se lo piense Y que si tiene Algunas dudas Por el camino Pues que os vuelva A contactar ¿Vale? Esto forma parte De lo que es normal En un proceso De ventas Entonces A cuanto gratis Mirad A veces En los contenidos De negocios Tengo aquí La palabra Panadería Se suele poner El ejemplo De que En otros tipos De negocios No se dan Cosas gratis Y que si yo voy A la panadería Pago por mi Barra de pan Y ya está Y además Pago por anticipado No posteriori Que según Que trabajos Pues se paga posteriori Pues no sé Si lo habéis bebido Nunca Pero en las panaderías Y esto es un guiño Porque hay que ponerle Humor a las cosas Si no Nos cuesta mucho De avanzar Y trabajar Pero En muchas panaderías Hay un platito Donde hay trocitos De pan Para que Los pruebes Sobre todo Si están en su primer año Entonces Lo que os decía De la palabra gratis Aparte de todo esto Que estamos explicando Es que hay que ponerlo En contexto Y en contexto Sería Explicar bien El valor que tiene algo Y que es lo que va a ganar Ese cliente Con vuestro producto O servicio Y luego Decir Que por ejemplo Durante un periodo Determinado Una oferta de lanzamiento Es gratis O Para clientes Que lleven un tiempo Por ejemplo En vuestra newsletter Es gratis Que es Entonces ya estás Eso Haciendo un intercambio Y le pones un contexto Que tiene sobre todo Una caducidad Si es la primera vez Que estás trabajando Con un cliente Y sobre todo En las Al principio Pues Ese intercambio Se puede producir A la hora De que A ti Te está aportando Experiencia Porque a lo mejor Todavía eres junior Te está aportando Luego Un testimonio O una reseña Y esto queda por escrito Es en plan Esto va a ser gratis A cambio de O Vas a poder hacer fotos O vídeos De ese proyecto Y luego te va a servir Para tu portfolio Entonces Es como Volvemos Le ponemos un marco Y le ponemos Unas condiciones Que al final Acaba siendo Un intercambio De dinero Pero O sea que Ambas cosas Se podrían cuantificar A nivel de dinero Pero las estamos Intercambiando Una por la otra Pero Queda constancia Y queda por escrito Dice aquí Cuando yo era pequeña Y mi madre me mandaba A la frutería La dependienta Me regalaba Un pepinillo Y una cebolleta Exacto Un día me dijo Que fuera a otra frutería Y me negué Tenía 10 años Bueno Es que Lo tuyo Creo que llegas Desde que naciste Llegas acumulando Ejemplos buenísimos Por eso Cuando hablas de finanzas Es tan Eso Es una manera Tan maravillosa Y genuina Si me pierdo No pasa nada Porque tengo aquí Muchos Muchos Más contenidos Vale Lo que decíamos Del marco De acuerdo Decíamos Oferta de lanzamiento Periodo limitado De uso Por ejemplo Seguro que Muchos Os habéis dado de alta En alguna plataforma Y Pues Decían Un mes de Un día de prueba gratis O un mes de prueba gratis A veces Lo estamos haciendo Nosotros Pero Nos cuesta Ofrecerlo Nosotros O sea Nosotros Como clientes Lo estamos disfrutando De otros Y Cuando nosotros Nos ponemos Al otro lado Tendemos A que se nos olvide Que lo estamos Disfrutando Ya Otra cosa Por ejemplo Hacer un acuerdo Este primer Contrato Se hace A un precio especial Porque es la primera vez Que trabajamos Pero Se deja constancia Y no tanto Se avisa Porque el aviso También parece Que sea como una amenaza Sino que se deja constancia O se llega a un acuerdo De que A partir del segundo Contrato O servicio O venta Será A precio real Vale Otro contexto En los casos Que queráis Hacer Excepciones Pues también Dejar constancia Todo esto Se puede ser Por escrito De que esto Es una excepción Vale Aquí tenemos Algunos ejemplos Me viene uno Vale Ahora estamos hablando De un contexto Como muy explícito Y que tienes Pues eso Ese cliente delante O que Con antelación Que lo ideal sería Con antelación Yo decido Que cosas Voy a hacer gratis O no Y que Y con que sentido Que sea Por ejemplo Algo de promoción Como lo que estamos Diciendo ahora Que sea algo De fidelización Con clientes Que ya llevamos Un tiempo Y entonces Le tenemos un detalle Cosas Vuelvo a decirlo Cosas que hacemos En la vida real Cuando hace un tiempo Que conoces a alguien Pues de manera espontánea Te sale a hacerle Un regalo O una sorpresa Eso Se puede traducir En diferentes cosas O darle Una Parte de tu servicio Gratuito O Regalarle algún producto Que tú sueles vender Y que Esa persona Lo suele usar De manera habitual Pues Gratis Imaginaos La palabra gratis Cuanto Contexto Y referencias Tiene Y lo que os decía Sobre todo Con el tema De servicios En los contextos Que se pueda Y que encaje Lo ideal Sería Que Le pongáis Precio real A eso Que vais a intercambiar O a eso Que vais a regalar Y que habéis decidido Dar en ese momento Gratis Eso tiene que ver Con lo que decíamos Al principio De La percepción De valor Si yo doy algo gratis Y No va acompañado De un número La otra persona No es que le ponga Mala voluntad Es que En según que casos No va a tener Una noción O no tiene Otros ejemplos Para saber Que eso Tiene un precio Entonces Una herramienta Muy útil Y para que también Contribuyamos entre todos A educar a las personas En que las ideas Y las Y los Y los Productos y servicios Dentro del ámbito Artístico y del diseño Tienen valor Que es algo que tenemos Que ir educando nosotros Pues es que Le pongáis Un precio Y incluso Se genere Un documento Un ticket Una factura Alguna Un folleto Donde conste Que eso Tiene un precio Y entonces Esa persona Ese posible cliente O ya cliente Sabe que Eso Tiene un valor Por ejemplo De 150 euros Pero durante La primera semana De lanzamiento Está a 0 euros Y luego Que pueda Verificar Que pasado Esa semana Ya El precio Ya no se puede tocar Y ha perdido Esa oportunidad Entonces Todo esto Son herramientas Que tenemos Para Lo que os decía Generar confianza Que el cliente Pueda testear Nuestro proyecto O nuestra manera De hacer Antes de tomar La gran decisión Relacionado Pues eso Con Con Lo que os decía Que a mayor Precio Más tiempo Necesita el cliente Para tomar Esa decisión Bingo Hay que explicarse Exactamente Comunicación 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 Antes al principio De la sesión Os decía Que Además de creativo Que más Soy Y en eso Me refería A nuestro tipo De personalidad La mayoría De los creadores Y los creativos Esto os va a chocar Mucho La mayoría De los creadores Y los creativos Son De personalidad Introvertida Y Aquí Una De personalidad Introvertida Y entonces Se nos junta A veces La inseguridad O Quien no nos han enseñado A Eso Como Nuestro trabajo Realmente importante Para las personas Y para el mundo Una Dos Y la otra El tipo de personalidad Entonces A veces Yo puedo tener claro Que aporto valor Y que tengo ganas De eso De sumar De aportar De cambiar el mundo De alegrar La vida de otras personas De solucionar problemas O sea Puedo tener toda esa porcela hecha Pero No Tener un freno muy grande A nivel de comunicación Y Lo que decía Si no hay esa comunicación Y al interlocutor No le queda claro Lo que estamos aportando Pues Ni gratis Ni no gratis No va a haber Esa venta Entonces Cuando yo tengo Esa herramienta De autoconocimiento Y sé por ejemplo Que soy introvertido Tengo que intentar también Usar canales de comunicación Que lleguen a esa persona Que si está deseando Conocerte Y Que a ti No te supongas Pues eso Un gran esfuerzo Y que acabes Pues Procastinándolo Sufriéndolo Y entonces Ya no es Ni gratis Ni no gratis Es que no se da Entonces Y ese es otro tema A quien le resuena Tenéis que Pues O intentar Hacerlo vosotros Y con los canales Que os son cómodos Hacerlo de una manera Más puntual Por ejemplo Yo con los vídeos No siempre lo paso bien Entonces Intento Espaciar más El tiempo que hay Entre uno y otro Y el último Pues Si es necesario Pues delegarlo En una persona Que ese sea Su punto fuerte Que sería Por ejemplo Pues desde Un community manager O un especialista En comunicación En temas de publicidad Un representante Un comercial Me voy a mirar Un segundo La hora que es Con otro móvil Por si acaso Me paso Y luego No se queda grabado Ok Nos faltan Diez minutos Vale Ha salido El concepto De marketing Antes Lo hemos repasado He hecho Valor Precio Y dinero Lo hemos comentado Vale Otro ejemplo Que tenía Con lo de Las llaves Del coche Tenía que ver Con las relaciones O sea Tú Acabas de conocer A alguien Y no le pides Si le pides Que se case contigo Lo más probable Es que te diga Que no Entonces Volvemos a lo mismo La palabra gratis Tiene que estar En el contexto De generar confianza En ese Lo que os decía Lo que os decía Antes De que Podemos hacer Un intercambio Y que ambas cosas Pueden tener Un valor Y que lo ideal Sería que quedara Constancia Incluso 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 Cuando hacéis Intercambios Con colegas De Otros creadores Y creativos O otras marcas Tenéis Sobre todo Cuando estamos Empezando Que tenemos Menos recursos Y nos va muy bien Hacer esas colaboraciones Os recomiendo A fuego Que quede Constancia Por escrito Y que cuando hay Confianza Volvemos a lo mismo Son palabras Que van apareciendo Mucho No le tiene que importar A nadie Ponerlo por escrito Y Y ahora viene Al gratis Que hacemos nosotros Sin querer Porque nos gusta Mucho lo que hacemos Porque nos apasiona Y entonces Como lo hago yo No cuesta nada Pues Aunque Eso que intercambies Lo hagas tú Y te da sensación Que no te cuesta nada Pues Sobre todo Te invito A que Tengas muy clara Cuál es tu precio Ahora O sea Si no lo has calculado Ya Eso Es un requisito Que te va a ayudar Muchísimo En esto que estamos hablando Entonces Cuando Cuando hagáis Ese intercambio Y es Vale Yo me voy a ocupar De hacer estas tareas Y Como lo hago yo No me cuesta nada Es gratis Pues Ahí sí que tenemos Un gratis Que no le estamos Prestando atención Y que Nos causa Muchísimos problemas Y volvemos otra vez Al concepto de Si le doy valor A mi trabajo O no Entonces Si yo lo hago No me está costando No gratis Y cuando tengáis Vuestro precio Ahora Y hagáis Ese intercambio Es Vale Yo me he estado Ocho horas Preparando esto Y Lo voy a intercambiar Imaginaros Que vais a Montar una pop up Dos Dos proyectos juntos Unas camisetas Con alguien Que hace Láminas Ilustradas Y Uno se van a encargar De hacer Material de comunicación O incluso De Físicamente Montar Cosas en la pop up Y la otra persona Se va a encargar Pues De buscar Proveedores O de enviar emails Otras tareas Pues Acordar muy bien Que es lo que va a hacer Cada uno De Determinar Más o menos Cuantas horas Vais a tardar Y Si tenéis calculado Ese precio Ya sabéis Que Ese trabajo Que hago yo No es gratis Y que estoy Intercambiando Imaginaros 600 euros Por 800 euros Entonces Queda claro Queda constancia Y luego se puede chequear Para ver si las dos partes Están contentas Entonces Ese concepto de gratis Ya viene desde Mi Conmigo Desde mi Relacionado Con otros colegas Y desde mi Con el cliente Entonces No lo olvidéis Y a veces Ese gratis De mi Conmigo Es que Nos A veces Nos entusiasma Tanto la idea Que Cuando alguien Toca la puerta Con un pequeño interés O un gran interés A veces Nos precipitamos Y antes De que se cierre Una Una Negociación O un acuerdo O si se decide Si es gratis O no Nosotros ya Nos hemos anticipado Muchísimo O sea Esa persona A lo mejor Ha dicho Que te va a dar Respuesta En una semana Y no habéis Concretado nada Y tú Esa semana Con el entusiasmo Que a mí me ha pasado Muchas veces Pues ya te has puesto A hacer Los esbozos Las opciones O si eres artesano Te has puesto Casi a avanzar El prototipo Y es como No, no, no Es que lo he visto Tan entusiasmado Que seguro Que me va a decir Que sí En esa semana Pero no tienes Un sí No habéis concretado De qué manera En qué términos Con qué tiempo Y con qué precio Entonces Ahí estás haciendo Algo gratis Que volvemos Si no sabes Valorar tu tiempo Y el dinero Que es tu precio Ahora Pues Acabas de tirarlo Entonces es cuando Se nos va acumulando Aquí en los hombros Tanta frustración Que acabamos pagando Con quien no toca Luego Nuevamente Dice La colaboración Es una herramienta Muy potente Bajo la premisa Que explicas Y que sea justa Y equilibrada Exactamente Y que luego Que se pueda definir Marcar un tiempo Y luego chequearlo Entonces Pues eso Que haya un gana-gana Y que Y además Sobre todo Al principio Al principio Lo que os decíamos Por un lado Necesitamos más experiencia Para poder ganar seguridad Necesitamos Reseñas Y testimonios Necesitamos Acreditación O sea Lo que va a hacer Que podamos Aumentar Nuestros precios El valor que aportamos Y nuestros precios Va a ser Pues ese conjunto De cosas Y la Relacionado con Autoridad Reconocimiento Visibilidad Pues a veces También va a pasar Por Pues mira Aquí que tengo Acreditaciones Con quien has colaborado Y poderlo Expresar públicamente En que ferias Has participado Y entonces A lo mejor En una feria Puedes ir Incluso Porque las ferias Son más promoción Que venta Que es algo Que a veces Nos cuesta También Al principio Cuesta mucho De aceptar Entonces A veces Según que Feria Te han aceptado Igual que si fuera Un comisario O una curadoría Ese sello De decir He estado en esta feria Ya te va Eso Te va a dar Va a hacer Que ese cliente Esa confianza Ese tiempo Para tomar esa decisión Se vaya acortando Son cosas que van a hacer Que se vaya acortando Y que tú Las tienes que decir Planificar Con tiempo Y que En muchos casos Vas a necesitar También tiempo Para conseguirlas Y Tiempo Incluso a veces Dinero O sea A veces vas a ir Incluso a esa feria Y no vas a generar dinero Sino que vas a poner Tu dinero Entonces Te da la sensación Que más que gratis Es que estás incluso Perdiendo dinero Si sabes el por qué Lo estás haciendo Y lo planificas Entonces es una inversión Dicen aquí También dar gratis Exageradamente Te quema ¿Verdad? Exactamente Por eso Insisto En el contexto En que quede claro El por qué lo hago Que le quede claro A mi interlocutor Ya sea un colega Un colaborador Un proveedor O un cliente Y eso Va a hacer Precisamente Que no vayamos Acumulando Frustración Resentimiento Una cantidad Ingente de horas Que no sabes Para qué sirven O si han servido Entonces Si no se pone En este marco Que estamos comentando hoy Nos quemamos Y cuando llega El momento De la verdad Por eso El 80 90% De los negocios Cierra el tercer año O sea Una de las causas Es esto Que estamos comentando Y esto suele pasar Porque no tenemos Esta formación De negocios De finanzas De ventas Para saber Mira Otra charla Otra directo Que tenéis aquí En el En el En la escuela En el Instagram Es ¿Qué esperar A nivel financiero Los 5 primeros años De tu negocio? Entonces Quien lo necesite Mirarlo Entonces es una De las mejores maneras De que no os queméis Porque luego Sobre todo por eso Porque Tenéis talento Arraudables El mundo Os necesita mucho Aunque no lo creáis Y más Hoy en día Y entonces No tiene nada que ver Con el talento Que muchas veces O sea Muchas veces Que Cuando llega el momento Que ya está Todo como Listo Ya estamos Tan quemados Que Ni Nosotros lo hacemos Bien Porque ya lo hacemos A desgana Ni A veces Tenemos al cliente Perfecto El cliente Amigo Delante Y no somos Ni capaces De reconocerlo Por todo lo que Llevamos Acumulado Jorge ¿Qué opinas De aquellas Convocatorias Abiertas Que te piden Adelantar Una propuesta Técnica Antes de ser elegido O elegida Hoy El tema De los De los Concursos Y de Estas propuestas Vuelvo Es un tema Muy delicado Y Os Quien lo Te propongo Y os propongo Que lo pongáis En el contexto De lo que acabo De decir De ¿Por qué Lo voy a hacer O no? ¿Qué me supone De tiempo Y qué precio Ese tiempo Mío Me va a llevar? El coste De pérdida De oportunidad Que significaría Si me dedico A esto ¿Qué dejo De hacer? ¿Y por qué Lo voy a dejar De hacer? ¿Qué riesgo Tener un negocio? Bueno, la vida En general Pero tener un negocio Tiene riesgos Y hay que asumir Riesgos Entonces A veces Riesgo El concepto Apuesta Entonces Cuando tengo Todos estos datos Hay una parte Que siempre va a ser Pues eso De apuesta Y en algunos concursos Además yo tengo que poner dinero Y no sé Ni siquiera Si va a funcionar O no Entonces Pues eso Cuando me hago Este análisis Del por qué Lo hago Y cuánto arriesgo Ahí tomo la decisión Lo hago Luego Analizo los resultados Y Me sirve de aprendizaje Para otras veces En algunos casos Aunque no quedes Aunque no ganes El proyecto Te puede servir A lo mejor Pues eso Lo que decíamos Para Alimentar a tu portfolio Para tener alguna reseña Para que Para que te sirva De algún aprendizaje Para practicar Alguna cosa más Que tenías Que tenías Como mejorable Que te quedes finalista Y usarlo mucho Como reclamo En tu publicidad En tu comunicación En tu página web Intentar Esa creatividad Que tenéis Como digo Siempre Sacarla solo Del lado artístico Sacarla Y usarla Para más cosas Y ampliarlo Y ver que A lo mejor No me sirve Para una cosa Pero si me puede servir Para otras ¿Vale? Vale Queda un minuto Para las seis Nos quedan Como dos o tres minutos Si tenéis Alguna duda Que no ha quedado Como clara Que queréis saber más Pues esto Se queda aquí Grabadito Podéis dejar En los comentarios Y entonces Os lo contesto Y si no Y según Que temas Pues yo tomo Muy buena nota Y me la apunto Para otro directo Me ha pensado Que a veces Estoy mucho Y luego me enojo Porque no valoran Vale Esto es algo Que lo he comentado En este directo Y chequealo Algo que también Suele pasar Cuando empezamos Aparte de Que estemos Más seguros O no En nuestro Talento O capacidad técnica Es que En ese miedo De que no nos compren Porque estamos empezando Porque nadie nos conoce Solemos dar Muchísimo más De lo que se espera Y es Y es una pena Porque No sé Si me lo habéis Oído hablar En otro momento En general A la mayoría De la población Del 1 al 10 Solo valora O puede ver Hasta el 6 Hasta el número 6 O sea Que en ese Esa cualidad que tenemos Que a veces No sabemos Usar A nuestro beneficio Esa capacidad De ir al detalle Que a veces Nos Es enfermiza Porque acabamos Pues ese Perfeccionismo Que nos mata Tenemos que intentar No estar dando Siempre 4 puntos De más Porque nos roba Tiempo Nos roba Energía Y ese cliente No lo va a valorar Entonces Solo que les demos Por ejemplo 8 Pues contento tú Contento ese cliente Ganas de repetir De que lo comparta El mundo Porque cuando un cliente Se queda muy satisfecho Lo primero que hace Es compartirlo Que es algo que Que nos ayuda muchísimo Como veis Todo va a parar Siempre al tema De autogestionarme Bien Tener los conocimientos Necesarios Tener Pues eso Seguridad Y conocimiento De mi trabajo Para luego No Ni quedarme corto Ni sobrepasarme Y Intentar detectar Cuando el miedo Me está gobernando Entonces A ver si Si lo estoy decidiendo yo O si es una decisión Que viene desde el miedo Un poquito por encima Creo Que lo hemos repasado Otras cosas Que podéis dar gratis Que no son directamente Una muestra De vuestro trabajo Ya que sea Porque no encaje O porque no podáis Es Que no No tenéis que olvidar Que los contenidos Quedáis extra Ya sea por Esos redes sociales Newsletter Un blog Todos esos contenidos Tienen valor Y los estáis dando gratis Entonces A veces Si yo por ejemplo Soy carpintero Y hago mesas Pues puedo dar consejos De cómo tener cuidado De la madera De cómo poner De cómo poner los platos En la mesa Y que no se acabe Deteriorando mucho Ese mueble De cómo hacer una pequeña reparación Sin tener miedo Sin tener miedo De que se aprovechen Entre comillas De ti Y acaben comprándole a otro Estamos generando Esa confianza Estamos demostrando Que conocemos bien Lo que hacemos Estamos dando Esa muestra Gratis Para generar Esas ganas De De saber más O de tener Tu producto En mi casa Entonces Tener mucho cuidado Porque Esas cosas Que damos extra Y que ya damos Por sentadas Tienen muchísimo valor Y si las doy gratis Es porque yo lo decido De hecho Este mismo vídeo Yo ahora mismo Estoy decidiendo Regalarlo Pero podría ser Por ejemplo Un curso Y ponerle un precio Y que ahora sea gratis Y que el año que viene No Y que en un momento dado Decida que se convierta En un producto En un libro Por ejemplo Entonces Volvemos Tenéis que tener Esa mirada amplia Y tomar la decisión Con un criterio De Para conseguir Pues eso Un objetivo Que sea siempre Como en gana-gana Para vosotros Y para Las personas Con las que trabajáis Dice Anne Ese trabajo De autoconocimiento También luego Se aporta Como valor Exactamente Todo es Un aprendizaje Que vais acumulando Y que va sumando Va sumando Y que luego Ese cliente Con el que sí Que conectas Lo aprecia muchísimo Como sobre todo Como valor añadido Porque además Muchas veces Tiene que ver Con tu persona Y al final Lo que os hace Más diferentes Aunque os cueste de creer No es tanto Vuestro dominio técnico Sino lo que aportáis Como personas Porque al final Es como La manera que tenéis De proyectaros A vosotros mismos De traducirlos En diferentes lenguajes Voy a dejarlo aquí Que tengo miedo De que se me De que esto No se me quede bien grabado Y no se quede Colgado Lo que os decía Tenéis alguna duda más Que ahora se ha quedado La cabeza Aquí con mucho contenido Lo dejáis en los comentarios Lo contesto Y si no Y los temas Que veo que se repitan Pues tomo buena nota Y los dejamos Para otro directo Nos vemos Si queréis La semana que viene En los stories Tenéis los directos De Las cinco semanas siguientes O sea La de la próxima semana Y todo el mes de julio De Perdón De septiembre Nos vemos pronto Espero que os haya servido mucho Un abrazo Que vaya muy bien Hasta pronto